Bueno, voy a hacer algo especial, lo he hecho otras veces, pero por si alguien no lo ha visto aún, voy a tocar el órgano de espaldas, ¿vale? ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Voy a cambiar un poco ahora, ¿vale? Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!